La pista del 25, ahí está Ruzi, parado en los frenos, miren el tatayo parado en los frenos. ¡Qué control Jorge, qué control! Es un muchacho que siente el vehículo y pone toda, todas su oportunidad sobre el piso. Mírenlo cómo se va de cola y con la rueda delantera derecha perfectamente corrigiendo. O sea, si el carro saca la cola, tiene que mover el timón a la derecha. Es el único que ha hecho el trabajo correcto en esta situación de emergencia. Es un piloto que viene de la escuela del cartismo, ¿no? Sí, lo ha hecho muy, muy, muy bien.